Para Elzo Bueno, acá estamos con Hanna, Luna y Lupe Volvemos a reencontrarnos acá en Portugal Con otro destino Nos vamos para Inglaterra, Londres Que los están esperando Hola bebé, hola ¿Cómo estamos? Bueno, acá estamos, camino al Eurotúnel Estamos con Pablo Acá estamos sacando a Luna y Lupe Ahora vamos a sacar a Hanna también Para que caminen un buen rato Vinimos de Portugal Viajan con agua ellos, así que no hay problema Así son los viajes a Europa Este caso son los dos perros de Enzo Fernández y la familia Ya los habíamos traído de Buenos Aires a Lisboa Los recogimos recién en Lisboa Y vamos camino a Inglaterra Salí un rato largo con cada una Los vamos a poner también para que coman acá en un lugar tranquilo En la camioneta Y luego después ya va a estar todo listo Para ir al Eurotúnel mañana a la mañana Enzo Fernández ya está en el juego Acá entramos al Eurotúnel Estamos en lo que sería el tren Que nos va a llevar a Inglaterra Estamos en Calais Y vamos a ir para Nero Todo lo que va a aparecer en Inglaterra Y manejar al revés Vamos camino a Londres Con los perros de Enzo Fernández La familia de Enzo está en el hotel Todavía no puede recibir los perros Y ya lo sabíamos Así que buscamos nosotros un hospedaje que nos guste Estamos llegando Va a quedar acá Hasta que ellos pueden vivir en la casa Estamos cerca de Chelsea Así que bueno, esa es la idea Así que gracias por ti La fe intacta de ser primero Enzo Fernández ya está en el juego ¡Gracias! 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 Gracias.